¿Qué va a pasar con la gente que no ha recibido la ayuda? Por ejemplo, los de Gramalote en la cuestión del invierno. Muy bien, pues esta pregunta de Don Luis nos da para dos temas. Uno, los que no han recibido ayudas, todavía se han presentado esos casos. Doctor Carlos Iván, ¿tenemos alguna información? O las ayudas se han ido, digamos, usted es de Bogotá, que va a ser un caso de tema de ilusión de lo que pasó en el sur de la ciudad. Y el otro, el señor menciona el caso de Gramalote, que también valía la pena comentar algo sobre ese tema. Bien, si quiere yo corto y le doy la palabra luego a la doctora dueña de Gramalote en este momento. El tema de la ayuda humanitaria, nosotros comunidad nacional acordamos que todos los 20 de cada mes le vamos a entregar ayudas a más de 1.500 familias que están registradas. complementario a toda la asistencia que le dio Colombia Monetaria desde que se afectó. Y eso es un acuerdo que hemos hecho con la alcaldía de Gramalote, con la alcaldesa de Gramalote, con la que hemos estado trabajando mancomunadamente, con el gobernador del departamento y a nivel nacional. Eso se garantiza y está acordado y nosotros ya el 20 del mes pasado ya se entregó este 20 y por los próximos seis meses vamos a estar acompañándolos desde el punto de vista de la asistencia monetaria. Y ya en el tema de la adaptación y recuperación, la doctora Cecilia tiene la palabra. Es muy importante que las 1.300 personas que habitaban en Gramalote tengan ayuda permanente del gobierno y es por eso que el fondo de calamidades, digamos el fondo hermano del fondo de adaptación ha llegado con recursos para el tema de arriendo y el tema de alimentación. Y esos recursos van hasta el 31 de diciembre de este año. Entonces es muy importante y eso se hace a través de la gobernación y de la alcaldesa de Gramalote. Respecto a la reconstrucción de Gramalote es muy importante, muy importante para los gramaloteros que sepan que este es un proceso que demora tiempo, que toma tiempo. Fui en el gobierno pasado la persona que le hacía seguimiento a los programas del presidente Uribe y pongo dos ejemplos. El caso de Bojayá, que eran apenas 200 familias, demoró cinco años. Y un barrio que se destruyó en Cartagena, que se llamaba el barrio Colombiatón, que se tuvo que inclusive, que se escogió un lote inicialmente, el lote tuvo problemas y la reconstrucción duró del 2004 al 2010. Entonces es muy importante, tienen que tener paciencia. Nosotros hoy día el fondo de adaptación desde el 19 de abril ha tomado las riendas de este proyecto. Este proyecto tiene recursos asignados por el presidente por el orden de 90 mil millones de pesos. ¿Qué estamos haciendo? Hay dos posibilidades para la reconstrucción. En un lote que se llama el lote de Pomarroso, que no tiene vías de acceso, y otro lote que se llama Miraflores, que tiene vías de acceso. Estamos evaluando los dos lotes con ingeominas porque los dos tienen fallas geológicas. Y no es la primera vez que Gramalote se destruye. Esta fue la segunda vez en su historia que Gramalote se destruyó. Entonces es muy importante, lo que aquí nosotros debemos darle garantía es que esto no vuelva a ocurrir. Entonces hay que hacer los estudios geológicos que duran cuatro meses adicionales y de ahí miraremos cuál es el lote más conveniente desde el punto de vista económico y social para su gente. En esto hemos venido trabajando de la mano de la presidenta del consejo, de la alcaldesa, del personero, del cura párrago que es un aliado permanente de la gente de Gramalote y del gobernador. Y mi gente, la del fondo de adaptación está permanentemente allá, no se va a volver a Bogotá. Va a vivir allá para mirar los problemas que tiene. Con la ministra de Educación vamos a poner desde ya nueve escuelas para que los niños no tengan que ir en bus, un recorrido hasta Cúcuta, de las veredas hasta Cúcuta. Y con la doctora Beatriz Londoño, de ministra de Salud, también vamos a poner donde están los albergues, unos puestos de salud para que tengan permanentemente la ayuda del ministerio para que mientras dure la reconstrucción no tengamos problemas. Asimismo vamos a hacer programas de reactivación económica y todos los trabajos que vamos a hacer en Gramalote será con la gente de Gramalote. Ya hay mesas de trabajo, ya hemos tenido la semana pasada reuniones desde el miércoles hasta hoy domingo con la gente y estamos permanentemente además avisándole, comunicándole a los 1.500 ciudadanos de Gramalote cómo es el avance de esto. Muy importante, dos preguntas que yo le haría pues si estuviera en la zona. Uno, las personas, usted habla de cinco años en el pasado, siete años, pero aquí que nos podemos comprometer con algún periodo o es muy complicado uno comprometerse con un tiempo. Una vez yo tenga los estudios de Ingeovina, que van a estar listos en tres meses porque ya pasó un mes, yo le voy a decir a los gramaloteros cuánto nos vamos a demorar, porque ese cronograma además lo vamos a hacer de la mano con ellos y con la alcaldesa de Gramalote. Y el tema de las ayudas, ellos en ese momento no pueden ni deben estar sufriendo ninguna angustia porque no tengan donde pasar la noche, porque no tengan con qué alimentarse, eso no existe. Porque uno escucha a veces gente que protesta por ese tema. No, ellos tienen garantizado alimentación y arriendos hasta el 31 de diciembre de este año. Lapso que nos da para que el Fondo de Adaptación mire qué tipo de reactivación económica, empleos temporales y permanente pueden tener. Tengo entendido que ya llegó ayuda de Colombia Humanitaria para empleos temporales para esta gente que se ha visto tan afectada con el caso de Gramalote. Colombia, 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 participa, la urna está abierta.